Y sólo cuando se ama mucho la música popular, cuando se la quiere del fondo de las entrañas, cuando uno busca su identidad y entre las cosas o los caminos en los que busca su identidad como ciudadano, como hombre, como persona, como pueblo, está la música popular, sólo así puede comprenderse todo lo que eso significa decir y Osvaldo Pugliese llegó al Colón. Muchas personas de las que están esta noche en esta sala magna, en esta sala hermosa, orgullo de los argentinos en el mundo, muchas de las personas que están viendo en este momento la transmisión por televisión conocen desde adolescentes la trayectoria de este maestro de música, de este hombre del pueblo, de este ejecutante de tangos. Y en la valorización necesaria que hay que hacer de Osvaldo Pugliese para agradecerle a los amigos pro Osvaldo Pugliese al Colón, una comisión que se formó al efecto, está que aquel sueño del adolescente que gritaba al Colón un poco ingenuamente porque ya no alcanzaba ni el aplauso ni la aclamación. Osvaldo, pasados tantos años, cuando ya somos adultos todos, la gran mayoría, nunca nos defraudó, nunca dejó de estudiar, nunca dejó de tratar de perfeccionar ese sentido estético que le otorga a la música de tango y que la hace cada vez más importante en el mundo. ¿Qué puede decir un locutor? ¿Qué puede decir un mero difusor? Si no, gracias maestro, gracias de todo corazón. Gracias maestro. 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 Gracias. 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 Gracias maestro. 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 Gracias maestro.